Pese a la llegada de las primeras dosis de vacunas contra el coronavirus, los contagios continúan registrándose. El más reciente reporte del MinSA indica que hay 44 casos activos de COVID-19 en la última semana en Nicaragua. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, se han atendido y dado seguimiento responsable a 5,176 personas, según detalla el reporte. Explican que solamente hubo una persona fallecida atribuible a la pandemia. No obstante, registran otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Hasta el día de hoy, las autoridades de salud revelan que 4,958 nicaragüenses se han recuperado de este diagnóstico. Marcos Medina, Noticias 12.